El santo cristo de las alhajas Las imágenes religiosas son símbolos que causan la fascinación y admiración de las personas que las ven, tanto para los creyentes como los no creyentes. Por un lado, las personas depositan una gran cantidad de fe en ellas, pero por el otro, son íconos que han experimentado muchos fenómenos paranormales. Estos se han presentado en diversas manifestaciones, desde estatuas que abren y cierran los ojos, hasta elementos que cobran vida. Una de esas imágenes, colocada en un templo en Michoacán, es conocida como el santo cristo de las alhajas. Su historia comienza cuando los caciques de Pátzcuaro, don Mateo y don Antonio de la Cerda, erigieron a la Virgen de Cozamaloapan, una capilla al sur de Valladolid, más acá del río Chico, en acción de gracias por grandes beneficios recibidos de su liberal mano. El sitio no podía ser más pintoresco. Al oriente, los pueblos de la Concepción y de San Pedro, asentados entre frondosos árboles. Al sur, el riachuelo serpenteando entre las cementeras y las sombras de robustos sauces. Por el poniente, verdes lomeríos y admirables puestas de sol. Al norte, la naciente Valladolid, mostrando sus casas señoriales. ¡Qué lugar más adecuado para una casa de oración, para un monasterio! Paseando un día por aquellos contornos con su única hija, doña Clara, don Ramiro Ortiz de la Cerda, descendiente de aquellos caciques, determinó gastar un poco de sus caudales en levantar allí un templo a Dios y un claustro para su hija, que había dado muestras evidentes de una vocación decidida a la vida religiosa y que no perdía ninguna ocasión para venir sola o acompañada de su padre a pedir a la Virgen en su ermita el auxilio necesario para llevar adelante su propósito. Corría por sus venas la sangre de los calzoncín y de nobles castellanos que le daban a su carácter la dulzura de unos y la interés a de otros. Desplegada la flor de su belleza, la ocultó siempre lo más que pudo, a la mirada de miles de amantes que rondaban su casa y a quienes jamás abrió su reja. Como pasaba largas temporadas en la corte del Virreinato, alejada con sus tías en el convento de Corpus Christi de México, aprendió desde muy temprano a seguir escrupulosamente los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia que las monjas de Corpus Christi observaban con tanta severidad y pureza. Clara deseaba ardientemente meterse de monja en Corpus Christi, jardín cerrado donde florecían las más excelsas virtudes. Pero don Ramiro, para no alejarse de su hija, determinó más bien que se fundase a su costa en Valladolid, el convento de Capuchinas, en un todo semejante a Corpus Christi, lo cual se consiguió a principios del siglo XVIII. Felipe V, por real cédula fechada en el Pardo el 14 de marzo de 1734, concedió el permiso para la creación del nuevo monasterio en la noble y leal ciudad de Valladolid, hoy Morelia. La iglesia y el convento se construyeron en el mismo sitio donde estaba la capilla de Nuestra Señora de Cosa Maloapan, y las fundadoras religiosas se mudaron al convento, saliendo del monasterio de Santa Catalina, donde estaban alojadas, yendo en procesión, con gran acompañamiento de clero, nobles y pueblo, presidida por el doctor don Marcos Muñoz de Sanabria, arcediano de la Santa Iglesia Catedral. Danzas que representaban moros y cristianos, conquistadores y conquistados con sus ricos y vistosos trajes, abrían la procesión. Enseguida, los religiosos de las distintas órdenes, invitados para tan solemne acto, después, las religiosas fundadoras, entre ellas, la novicia Clara Ortiz de la Cerda, cuyo rostro angelical brillaba de contento, al ver llevados a cabo sus más ardientes deseos. Luego, la santa imagen de Cristo crucificado en una cruz, tapizada de espejos, al estilo de entonces, para ser colocada en uno de los churriguerescos colaterales de la iglesia, y que fue apellidado así desde entonces, el Señor de Santa Clara, y después, el Santo Cristo de las Alhajas. Por fin marchaba el arcediano y su acompañamiento. El aire resonaba con el alegre clamoreo de las campanas y los truenos de los innumerables cohetes que lo hendían por todas partes, como serpentinas de luz chispeante. Los balcones, puertas y ventanas, adornadas con frescas y fragantes flores, y con tapices y policromos mantos de china, dejaban ver lindos rostros agrupados para contemplar la procesión solemne. Después de muchos años, en cuanto se acabó el templo, y fue coronado con su hermosa y elevada torre, y se tallaron y doraron magníficamente sus retablos, por el estilo de churriguera, se colocó el Santo Cristo de las Alhajas en el altar que se labró en el crucero del Evangelio. Lo particular de este crucifijo era, aparte de su hermosura, que la peana era un precioso alajero, forrado de caray, hueso y nácar, con aplicaciones de plata. Dentro del muy amplio alajero, había multitud de secretos, en donde, conforme van procesando las monjas, se iban guardando ahí, por devoción, las joyas, más o menos valiosas, de las cuales se despojaban. Sartas de perlas, sortijas con diamantes, esmeraldas y rubías, gargantillas de oro, arracadas y aretes de oro, y piedras preciosas, agujas y prendedores, de incomparable riqueza artística, conforme a la antigua joyería, y cada cajita secreta, llevaba el nombre de la profesa, que allí dejaba para siempre, las galas del mundo. De aquí que, como esto era muy sabido, y la soberana imagen muy milagrosa, todo el mundo acudía a ella, en sus aflicciones, y le llamaban, el santo Cristo de las alhajas. Además, la ensortijada cabellera negra, que el crucifijo llevaba en la cabeza, era la misma que la abadesa del convento, había cortado solemnemente, a Clara Ortiz de la Cerda, el día de la toma de hábito. Estas dos circunstancias, la de los cabellos de Clara, y de las joyas de las monjas, dieron margen, a dos curiosas historias. La primera sucedió, en la fiesta del santo Cristo de las alhajas, que se celebra constantemente, el primer viernes de cuaresma. Entonces, el templo se convertía, en verdadera ascoa de oro. Cantos solemnes resonaban en el coro, repercutiendo de eco en eco, en las bóvedas del santuario. Las nubes, de oloroso incienso, envolvían la rutilante custodia, que brillaba en medio de ellas, como estrella de primera magnitud. Las voces de los fieles, entrecortadas por la mística emoción, hacían el murmullo de las abejas, que labraban los panales de sabrosas, y perfumadas mieles. Los áureos paramentos de recamadas telas, toleradas destellaban heridos, por los centenares de luces que ardían, en los altares, y en las arañas de cobre dorados, a fuego que pendían, de la cúpula y de las bóvedas. La santa imagen del Cristo de las alhajas, ostentándose soberana, bajo docel de terciopelo de Genova, color de madura fresa, todo lo señoreaba, y atraía todas las miradas de los fieles, y arrebataba los corazones. En uno de estos días, habían terminado ya los solemnes cultos, el olor de sirios apagados, se difundía por el ámbito del santuario. No brillaba otra luz, sino la de la lámpara, como fuego fatuo, perdido en la oscuridad. El sacristán, hacía ruido con las llaves, para ahuyentar al último fiel, que todavía no acababa sus rezos. Sin embargo, un joven de apuesta catadura, se ocultaba sigilosamente, dentro de un confesionario de admirable talla, que estaba situado, debajo del coro. Fueron cerradas con llave, las puertas del templo, quedando todo sumido en la soledad, y el silencio. Entonces, sale cautelosamente de su escondite, el joven que no era otro, sino don Juan Bautista Gómez, hijo de un noble, y acaudalado agricultor, residente en Valladolid, hacia largos años, y que aprendado más que todos, de la belleza de Clara, y perdida ya la esperanza, de hacerla su esposa, quería tener, solamente un valioso recuerdo, de su adorada, arrancando su cabellera, a la cabeza del cristo de las alhajas. Sube temblando al presbiterio, alza la diestra, para apoderarse de la cabellera, cuando el señor, desclavándose una mano, cogió por los cabellos, al atrevido joven, que sin más ni más, cayó de espaldas desmayado, hasta el día siguiente, en que arrepentido, divulgó el suceso. La otra leyenda, es de las alhajas. Durante el primer destierro, que sufrieron las religiosas, el templo de las capuchinas, quedó casi desierto, cerrado por algunos días, en su recinto, habían cesado los cantos litúrgicos, las lámparas, se habían extinguido, y por la noche, en vez de la sonora voz, de la esquila que llamaba, a Maitines al mediar la noche, solamente se escuchaba, el ronco reclamo del búho, el aroma, se había evaporado, un silencio profundo, reinaba en el claustro, así las cosas, una noche lúgubre, noche de tormenta, en que el viento zumbaba, las nubes relampagueaban, y repetidos truenos ensordecían, un hombre ocultándose cautelosamente, entre las sombras, se acercó al costado del templo, y lanzó con poderosa mano, un gancho atado a una cuerda, hacia uno de los ventanales, quedando el gancho atorado, y la cuerda colgando, ágilmente se subió, rompió los cristales de la ventana, y luego se perdió entre la oscuridad del templo, a la débil claridad de una vela, que encendió después de haber sacado la chispa del pedernal, y prendido la pajuela de azufre, se acercó a la vitrina, donde estaba encerrado, el santo Cristo de las alhajas, rompió el cristal, y se lanzó como ave de rapiña, hacia la peana, en busca de las alhajas, pero, oh sorpresa, las alhajas, no estaban ya guardadas ahí, entonces, decepcionado, enojado, se arrojó contra la soberana imagen, para destruirla, en un acto de furor insensato, pero en aquel momento, una apoplejia, le paralizó, medio lado del cuerpo, por muchos años, arrastró su pierna, por las calles de Morelia, contando el suceso, arrepentido de su indigna hazaña, después de todo, hace muchos años, que no se habla más de estos sucesos, todas las cosas, van poco a poco desapareciendo, a medida que dan sus pasos al tiempo, para hundirse, en el abismo de la nada, el olvido, flor que abunda en los campos de la vida, lo cubre todo para siempre, y el abismo de la vida, y el abismo de la vida,